Alcalde de Macará coordina acciones con Fogaprit. Este último miércoles en horas de la mañana, el alcalde de Macará, señor Francisco Azuero Astudillo, mantuvo una reunión de trabajo con los directivos del Fondo de Gestión de Agua Potable, Riego y Drenaje Fogaprit, el cual mantiene un convenio vigente con el GAT Municipal de Macará, que consiste en la construcción de sistemas de agua potable en los barrios Numbiaranga, Punchanda y Las Delicias. Tuvimos una reunión con el Fondo de Gestión para Agua Potable, Riego y Drenaje Fogaprit, que es un programa del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y que tiene un convenio vigente con el GAT Municipal de Macará. Este convenio que tiene vigente con el GAT Municipal de Macará es para la construcción del sistema de agua potable de los barrios Numbiaranga, Punchanda y La Delicia. Hoy en la mañana los directivos y equipo técnico de Fogaprit se presentaron con la nueva Administración Municipal. La ejecución de este proyecto es de un plazo de 180 días y ya lo que se dio a conocer justamente en esta reunión es de que el contrato está firmado, se está en los trámites del anticipo del contrato, se indicó también de que está efectuándose ya el contrato de fiscalización que está adjudicado y que en estos próximos días se efectivizarán las transferencias que obviamente requieren de la inscripción de las nuevas autoridades en el Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan utilizarse los seguros que tienen estas transferencias en el Banco Central de Ecuador.